Una ardua labor realizó esta tarde bomberos de la comuna de San Carlos con apoyo de voluntarios de Chillán y Carabineros luego que un bus de la empresa Jet Sur, que se dirigía desde Santiago a Pucón, se vieran vueltas las llamas a la altura del kilómetro 382 de la ruta 5 Sur. ¡Gracias!